¡Hola! Feliz inicio de semana para todos. Feliz sábado, que tengan un día espectacular. Espero que todo esté bien. Yo me la paso estudiando. Ya les voy a mostrar mis calificaciones para que vean por qué no he estado tan, 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 tan presente en estos días y por qué estoy tan, 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 tan blanca. Es que no tomaban ni un rayito de sol, pero bueno, háblenme de mis lentes. ¿Les gustaron? Son demasiado divinos, ¿no? Bueno, yo creo que estos azules no me los voy a quitar, pero ni para nada. Les gustan. Estoy feliz de poder compartirlos con ustedes. De que, quiero que se los pongan ya y que me manden fotos. Bueno, después les estaré mostrándolos de los otros colores. ¡Qué belleza! Ah, bueno, mis aretes también. Ahora les pongo el dato de mis aretes, que fue un regalo que me llevó a Colombia. Ahora les doy todos los datos de todo. Y bueno, si se antojaron de mis lentes, ahí les voy a dejar en un momento. Yo creo que estos son mis favoritos. Ahora, después les muestro los demás, pero yo creería que los azules son mis más favoritos. Así es que si se antojaron de mis lentes, pueden hacer swipe up y los lleva directito a la página donde los pueden comprar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.